Actor de cine y series de televisión, su nombre completo es Farijevzen of Zibit. Nació el 4 de junio de 1986 en Solingen barra oblicua Alemania. Él es de una familia que emigró a Alemania desde Samsung, Farijevzen tiene tres hermanas mayores llamadas Nese, Eisen y Demet, la actriz, que de niña lo pasó mal en Alemania, presenció traumáticamente a los neonazis alemanes quemando las casas de los turcos en Solingen cuando tenía siete años, después de completar la escuela primaria y secundaria. Comenzó a estudiar sociología en la Universidad Heinrich Aine de Düsseldorf, sin embargo, solo pudo continuar su educación en esta escuela durante un año, EFZEN, que llegó a Turquía de vacaciones en su primer año de universidad y fue espectadora de un programa presentado por Oya y Dogan. Fue descubierta por los productores de la serie durante este tiempo. Al recibir una oferta de serie, la actriz se tomó un descanso de su educación y se mudó a Turquía con su madre, Farijevzen, quien se tomó un descanso de cinco años de su educación universitaria que comenzó en Alemania. Ingresó al Departamento de Historia de la Universidad de Bogaziz y después de un breve periodo de preparación y completó su educación allí, el actor habla alemán, inglés y español con fluidez. El primer paso de Farijevzen en su carrera como actriz comenzó con la serie de televisión Never for Head en 2005 y los productores apreciaron su actuación. Apenas un año después, tras aparecer en la serie de televisión Asret en 2006, abandonó la serie y continuó su carrera con la serie de televisión Yaprak Dokumu, que le dio a conocer en toda Turquía, la actriz. Que interpretó el papel de Nekla en la serie que duró hasta 2010, se mostró como el personaje que buscaban los productores para esta serie, mientras tanto, el actor también protagonizó la película Paradese, que se presentó al público el 11 de abril de 2008 para su primera experiencia cinematográfica, el artista, que participó en las películas Love Eclipse, Signorina Enrica y Gretaquille en estos años, también expresó en la película Albin ante Chipmunks dos Inches, Farijevzen, quien se casó con Burak Oz y Beat el 23 de diciembre de 2016, continúa participando en nuevos proyectos de películas y series de televisión. Albin ante Chipmunks dos Inches, Farijevzen, quien se casó con Burak Oz y Beatriz, cuando estén alegócolor a la película de Chain Matrix, lo sacó con Burak Oz, Borak Oz y Beatriz, estará competir por labstada de onu. Suscríbete al canal para alumnamente en la película de Colemoon eicher paradigmá y la distribución no se deduce a través de un crack. Deja en ehodune. Bermino이라는 galica de Chiap轢, que participó en la película de São Paulo Co Levi